Buenas noches, soy Blanca Silva y esto es En Perspectiva. El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe estrena directiva y al igual que el municipio de Benito Juárez, sus destinos serán dirigidos por segunda ocasión por una mujer, la ex líder de las mujeres empresarias en el destino, Ina Germán Gómez. Lo anterior representa sin duda un nuevo rumbo para el sector durante el periodo 2018-2019, luego de que en su momento Cristina Alcayaga de Arroyo hiciera lo propio hace unos años, pero ahora la expectativa es diferente, pues coincidirá con un nuevo partido en el poder cuando en su momento tome posesión la presidenta municipal electa, Mara Lezama, con quien por ser mujer la empresaria espera tener mayor colaboración y puntos de concordancia. Por ello el sector ya tiene listas susternas para los cuatro cargos más importantes de la administración municipal, que son tesorería, seguridad pública, desarrollo urbano y oficialía mayor, de los cuales se espera poder lograr cuando menos uno, pues el objetivo es colaborar activamente con la siguiente administración municipal. De igual forma buscará concretar los acuerdos que en su momento firmará el examen espinoza en materia de transparencia y para la implementación del cabildo abierto, dentro de los cuales destaca la iniciativa del regidor 16, aunque para ello será necesario modificar el reglamento municipal, aprovechando la apertura de la presidenta electa, buscarán seguir también el ejemplo de Tijuana en la adopción del regidor 16, cuya figura es impulsada en Cancún por Ciudadanos por la Transparencia, Wikipolítica y el Consejo Político Empresarial del Caribe, ya que permitirá contar con una figura ciudadana dentro del cabildo, con voz y voto, a fin de vigilar que las cosas se lleven a cabo legalmente y no se hagan a puerta cerrada o a contentillo de alguien como en ocasiones anteriores. Vamos a ver si el hecho de ser mujeres les alcanza para conciliar los intereses de los sectores que representan y no aplica el dicho de que el peor enemigo de una mujer es precisamente otra mujer.